Expreso mis más sinceras condolencias por la partida de nuestra hermana Cándida Rosa Fernández Hernández, a sus hijos Zoe Marí Cruz Fernández, Julio Ángel Cruz Fernández y a Maríris Cruz Fernández, y sus nietos y demás familiares de nuestra hermana Cándida Rosa, la cual partió con el Señor en estos días pasados y se encuentra en el paraíso disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para todos los creyentes en él. También varios hermanos han partido la semana pasada y en estos días también partió nuestra hermana Omaira Rosa Ledesma de allá de San Felipe, Yaracuy, Venezuela, la cual también expresamos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia de nuestra hermana Omaira Rosa Ledesma. En Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, verso 42 en adelante dice Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Allí en esta Biblia, arriba, dibujo una piedra angular, y las últimas doce edades, y dibujo un ojo en cada una de ellas, y en la piedra angular también dibujo un ojo. Y ahí coloca Hebreos 12, 25 al 29, 1 Corintios 15, versos 52, Zacarías capítulo 4, versos 10 y 3, versos 9, y Apocalipsis 5, versos 6. Aquí podemos ver que de edad en edad Dios ha enviado un mensajero para llamar y juntar a los escogidos de cada edad. Y cuando lleva a cabo la obra correspondiente a esa edad, Dios se lleva al mensajero, vean, se cierra ese ojo, y se abre otro ojo, o sea, otro vidente, otro profeta, en la próxima edad. Vean esa escritura de Zacarías capítulo 4, verso 10, dice, Ahora vean cómo de edad en edad, ahí Dios envía a su mensajero, que es un ojo, y en el tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, hay una escritura que también se cumple, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos, dice que en el capítulo 15, que leímos, del verso, 52, el último ojo que se cierra son los ojos de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11, vean, termina ese ministerio con su muerte, y esa es la última manifestación de Dios en un cuerpo de carne, y luego de esa escritura ser cumplida, ocurrirá la resurrección y la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, llega un momento en donde ese último ojo, que es profeta de la dispensación del reino en la etapa de la edad de la piedra angular, llega a su final, y cuando se cierra, o sea, cuando se cumple Apocalipsis 11, ahí, luego, ocurre la resurrección y la transformación de los que están vivos. Ahora, en el libro de preguntas y respuestas del 23 de agosto del 1964, nos dice allí el reverendo Willem Brannan, y también la 36, vamos a la 36 primero, dice, ahora, espere un minuto, ¿serán salvas las vírgenes fatuas? No, lo que sea que ocurra, ella ocurre ahora, después de ese tiempo, ella está en el estado, ahora, ella tendrá que pasar por el periodo de la tribulación, y la razón para esto es, es porque ella ha rechazado la expiación en su plenitud, ella es una creyente, una creyente profesante, pero tendrá que pasar por el periodo de la tribulación, la Biblia dice, y al resto de ellos, el dragón hizo salir de su boca agua, y se fue a hacer guerra, ¿y qué hora es esa? Ahora vean, ella, las vírgenes fatuas, rechazan la expiación en su plenitud, y por eso tienen que pasar por la tribulación, y en la página 42, dice, en la pregunta 71, dice, ¿todos los creyentes nacidos de nuevo entran al rapto? Y el hermano Branham responde, no, solo el remanente, solo el remanente, no todos los creyentes nacidos de nuevo, la Biblia dice, y los otros muertos no tornaron a vivir por mil años, Apocalipsis 25, y entonces fueron levantados, y fueron separadas las ovejas de los cabritos, no todos los nacidos de nuevo, entrarán en él, o sea, en el rapto, ahí lo dejan tres puntos, como conforme a la escritura, y él escribe para rapto, no todos los nacidos de nuevo, o sea que, vean, que para entrar, a, ser parte, de ese grupo que será raptado, y será transformado, se requiere, que crean, esa expiación, en plenitud, y la siguiente pregunta allí, que le hacen al hermano Branan, dice, ¿cuál es la evidencia, que verdaderamente, una persona, esté llena del Espíritu Santo? Y él contesta, Juan 14, 26, cuando venga el Espíritu Santo, ven, él os enseñará, cosas que vendrán, ve, él será, un, él lo perfeccionará, lo hecho por el hombre, no lo hará, y él es la palabra, cuando él, venga el Espíritu Santo, se identificará, en usted, con la Escritura, y esa es la verdadera señal, de que en ti, está el Espíritu Santo, por cuanto él es, la palabra, vean, como podemos identificar, a, una persona, que será resucitada, en la primera resurrección, y una persona, que será resucitada, si ha partido, después del milenio, y, podemos identificar, una persona, que hará el rapto, o sea, que, será transformada, y una persona, que pasará, por la gran tribulación, porque, la persona, que va a ser transformada, y raptada, estará, identificándose, con el Espíritu Santo, en medio de esa iglesia, en este tiempo final, al ser, el palabra, se estará, identificando, con la obra, que la palabra, está llevando a cabo, en este tiempo final, conforme, a como fue prometido, en una gran carpa catedral, dando la fe de rapto, y, esa persona, por consiguiente, tiene, el bautismo, del Espíritu Santo, esas son las vestiduras blancas, que vimos ayer, en el extracto, que leímos, en donde él, colocó allí, el, Espíritu Santo, lo cual está, en el libro, de las edades, en la página 521, donde dice, ayúdame Dios, porque yo busco, sinceramente, conocer tu voluntad, para que pueda hacerla, para traer, como tú me mostraste, hace muchos años, cuando dejé esta iglesia, el pan de vida, a la gente del mundo, y yo vi, esa gran montaña, de pan, y santos, con vestiduras blancas, viniendo, de toda la tierra, para comer, este pan de vida, vean, allí él escribe, con el Espíritu Santo, oh Dios, permíteme, oh Dios, permíteme, que nunca, nunca fallen, alimentar a la gente, con el pan de vida, y ahí, en esa cita, número 1, de la página 1, de el libro de citas, allí habla, de esa gran audiencia, dice, que al voltearse, él, al final, ya ahí dice, al voltearme alrededor, yo miré gente, vestido de blanco, viniendo, de donde quiera, formando, una gran audiencia, es como la audiencia, que uno tiene presente, y también la audiencia, que está a través, de los diferentes medios, de comunicación, vean como, esas personas, están identificadas, con, personas, que van a hacer el rapto, que serán transformadas, porque tienen, las vestiduras, blancas, que son, las teofanías, de cada escogido, de Dios, ahora vean, como, son dadas, vestiduras blancas, aquellos que están, bajo el altar, los que fueron, los mártires, en el tiempo, de Hitler, Mussolini, Stanley, los que están, esperando allí, bajo, el altar, y dice, que, todavía tienen que esperar, un poco tiempo, hasta que sus consiervos, y allí, él había escrito, Moisés y Elías, y los 144 mil, los cuales, tienen que dar su vida, esos 144 mil, pero vean que, también, ese ministerio, de Moisés y de Elías, ahora, para, ese, resto de personas, los cuales, en una etapa, del cumplimiento, de la visión, de la carpa, estarán, siendo, hecho, realizado, algo, en favor, de ese pueblo, lo cual, tendrán, luego, que dar su vida, en la gran tribulación, con su propia sangre, y, no podrán, ser raptados, aunque, les es hablado, a ellos, obtener, esas vestiduras blancas, los cuales, las cuales, serán, una realidad, en ellas, cuando, den su vida, en la gran tribulación, pero, antes, será hablada, esa palabra, primero, sobre ellos, y, de eso, no se puede hablar, mucho, para, que no empiecen, a imitar, pero, vean, todo tiene un orden, como, lo fue mostrado, en, una porción, del libro, de citas, página 12, párrafo 96, muchas veces, está escrito, entre medio, de las líneas, cuando, obtengamos, nuestra carpa grande, y, y la paremos, en alguna parte, entonces, tomaremos, el tiempo, para hablar, de esas cosas, que están, entre medio, de las líneas, observa, la resurrección, y las cosas, como se mueven, allí, hay algo, establecido, por Dios, ya, de cómo será, toda esa etapa, que será, para la iglesia novia, para las fatuas, y para los perdidos, y para el pueblo hebreo, también, y, se estarán moviendo, cosas, en medio de la iglesia, lo cual, ya, la parte más importante, se está moviendo, en favor, de los escogidos, de Dios, que serán, transformados, y raptados, pero, para ese grupo, que, tendrá que dar, su vida, en la gran tribulación, esa muchedumbre, tendrá que pasar, por un acto, el cual, ya, estaremos viendo, cómo se moverá, todo eso, y, luego, en la gran tribulación, sellar ese testimonio, con su propia vida, y luego, serán, resucitados, en, el final, del milenio, después del milenio, por eso, es que, él dice, no todos los nacidos, de nuevo, harán el rapto, ahí, pueden ver, el porqué, así, a la ligera, podemos ver allí, ese misterio, que no queremos abundar, para, que, no se sepa, cómo es, todo ese mecanismo, el cual, ya Dios, lo tiene en su programa, y, ya todo, va marchando, y, enfocado, primeramente, en la iglesia novia, que siga preparándose, lo que le falta, para prepararse, y, luego, estar en esa etapa, que será de bendición, para el resto, de, las vírgenes, que son vírgenes, fatuas, pero, siguen siendo vírgenes, pero, para todos aquellos, que han partido en el Señor, y que se han, agarrado de la palabra, del Espíritu Santo, en medio de su iglesia, y se han identificado, con la obra, que Dios está llevando a cabo, en este tiempo final, para ellos, está la promesa, de la resurrección, de la, transformación, de su cuerpo, cuando resucite, en la primera resurrección, y nuestra hermana, Cándida Rosa Fernández, Hernández, resucitará, en la primera resurrección, y la veremos, jovencita, representando, de 18 a 21 años de edad, y también, nuestro hermano, Mayra Rosa Ledesma, también estará, con ese grupo, todo aquel, que en este tiempo final, tenga que partir, para que ese número, se complete, y ha sido, un creyente, en el ministerio, de carpa, en el ministerio, de los dos olivos, en el ministerio, de la columna de fuego, en medio de su iglesia, trayéndole la fe, de rapto, a los escogidos, toda persona, que parta, agarrada, de esa promesa, creyendo, la obra, que el Espíritu Santo, está llevando a cabo, esa persona, por consiguiente, es, una alma, de Dios, una, parte, de esa gran, teofanía, la cual, al ser palabra, pues, se identifica, como una persona, que tiene, el Espíritu Santo, y esa persona, resucitará, aquellos que no, pues, tendrán, si parten, resucitarán, después del milenio, así que, como dijo, allí el apóstol Pablo, en, primera de tesalonicenses, capítulo, cuatro, verso, tres, en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros, que no tienen esperanza, porque si creemos, que Jesús murió, y resucitó, así también, traerá Dios, con Jesús, a los que durmieron, en él, por lo cual, os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor, en el aire, y así estaremos siempre, con el Señor, por tanto, alentaos, los unos a los otros, con estas palabras, sean, palabras estas, de consuelo, para los familiares, de nuestra hermana, Cándida Rosa, y para nuestra hermana, Omaira Rosa, las cuales, partieron, en estos días, y están allí, en la sexta dimensión, esperando, por la venida del Señor, para, tener allí un juicio, y luego, venir, tomar cuerpos, y entonces, comerán, comerán con nosotros, serán unos días, de alegría, de regocijo, y así nosotros, al verlos, seremos, transformados, que Dios les bendiga, les guarde, y, adelante, continuando, en este tiempo final, preparándose, para, su transformación, cuando ellos, resuciten, ya mañana, estará, teniendo, estaremos teniendo, la parte, de colocar el cuerpo, donde habitó, nuestra hermana, Cándida, en, el cementerio municipal, ya a la hora, la estarán, informando allí, el reverendo, William Pérez, y, conscientes, de que hay, una esperanza, para todos, los escogidos, de Dios, los familiares, de los escogidos, de Dios, de que pronto, los volveremos, a ver, en ese cuerpo, eterno y glorificado, que Dios, les bendiga, y les guarde, a todos. y,